Muy buenos días. Soy el doctor Omar Israel Mata García. Soy radiólogo pediatra trabajando en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación para participar en este congreso al doctor Mario Sori Valero, este profesor titular del curso, y a la doctora Becky Romero, la encargada del módulo de pediatría. Por permitirme platicar un rato con ustedes sobre esta patología que estamos empezando a ver en estos tiempos que estamos viviendo. Ok, los objetivos de esta plática son conocer el concepto y las teorías de patogénesis del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, lo que lo podemos encontrar tanto como PIMS como MISC, dependiendo de la literatura. Definir los hallazgos por imagen que vamos a encontrar en esta patología y enfatizar el diagnóstico diferencial entre otras patologías y el PIMS. Bueno, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente se asoció a infección por SARS-CoV-2. Es una respuesta inflamatoria similar a la enfermedad de Kawasaki, y su presentación típica o atípica, y que se puede asociar con un choque tóxico. Este se va a presentar de los 0 a los 19 años de edad, con una media de 8.4 años, y no tiene una preferencia étnica. Sin embargo, los estudios han demostrado que los pacientes asiáticos tienen una menor prevalencia en comparación con los demás, y además que los pacientes tanto que son de descendencia hispana o anglosajones, tienen un poco mayor de predisposición a presentar esta patología. La Organización Mundial de la Salud define cada caso de un PIMS como niños adolescentes de 0 a 19 años de edad con fiebre de más de tres días, y por lo menos dos de los siguientes. Rash o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación no puputánea, cavidad oral, manos o pies, hipotensión o choque, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o alteraciones en las coronarias. De eso, más que nada se va a ver en el ecocardiograma. Evidencia de coagulopatía por prolongación de los tiempos de coagulación o por elevación del dimerode. Problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito o dolor abdominal generalizado y difícil de localizar. Y marcadores elevados de inflamación como la velocidad de sedimentación globular, la proteíncia reactiva o la procalcitonina. También nos marca que no debe haber una causa de infección específica o que sea muy evidente, incluyendo sepsis bacteriana, infección de choque séptico por estafilococo o estreptococo. Y tenemos que tener evidencia de que se tuvo la infección por COVID-19, ya sea porque tenemos el antecedente de una PCR positiva o serología o antígenos que también se encuentran positivos. Pero también aquí es importante mencionar que solo con el antecedente de que el paciente haya tenido contacto con alguien con enfermedad por COVID-19, se debe considerar que sea un PIMS. Los mecanismos propuestos, realmente la patogénesis como tal de este síndrome no se ha logrado identificar de manera adecuada. Sin embargo, hay varias teorías. El 96% de los pacientes con una PCR negativa y con anticuerpos positivos los vamos a encontrar al momento del diagnóstico. Se ha visto que no es una infección activa por SARS-CoV-2, más bien es una reacción post-inmunológica que puede ser exagerada, que puede llegar a presentarse incluso a las dos semanas de que terminó la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, se han visto pacientes que pueden coexistir tanto la infección por SARS-CoV-2 en sus fases finales con la presentación clínica y por laboratorio de un PIMS. Los posibles mecanismos van a incluir reconocimiento por células T o por anticuerpos de autoantígenos resultando en autoanticuerpos, reconocimiento por células T o por anticuerpos de antígenos virales expresados en células infectadas, formación de complejos inmunes que activan la inflamación y secuencias de superantígenos virales que activan el sistema inmune del huésped. Realmente la fisiopatología no está completamente definida, pero estas son algunas de las teorías de lo que puede pasar. Es decir, vamos a tener nuestra infección por SARS-CoV-2, va a condicionar piroptosis y esta a su vez va a empezar a generar RNA viral, interleucinas y va a quedar libre también el DNA del huésped. Lo que va a condicionar todo esto es que haya inflamación local y se active toda la cascada de inflamatoria. La proteína Spike, que es la proteína con la que se une a las células el SARS-CoV-2, lo que nos va a condicionar va a ser que se van a activar genes inflamatorios, se va a activar una secreción exagerada de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, etcétera. Y esto nos va a dar, como tal, las manifestaciones del PIMS o del MISC, que son la fiebre, aumento en los marcadores de desinflamación, choque y las características de una enfermedad parecida al Kawasaki. Y al ser una, al ser inflamatorio en todos lados, esto es lo que va a condicionar que sea un involucro multisistémico. Aquí podemos ver, entonces, que parte de los mecanismos propuestos para el PIMS es un, es posterior a un proceso infeccioso, una tormenta de citocinas que es un poco retrasada y predisposición por género y por etnicidad. Todo esto nos va a dar las manifestaciones clínicas del PIMS. Hay algunos estudios que mencionan que se puede asociar con una carga viral muy elevada o con una respuesta inmune y con la respuesta inmune. Todo esto nos va a dar las manifestaciones que vamos a tener del PIMS o del MISC, que van a ser fiebre, la inestabilidad hemodinámica, las alteraciones mucocotáneas, los síntomas gastrointestinales y el involucro cardíaco. Sin embargo, pues vamos a tener manifestaciones en todo el cuerpo. Las más comunes son manifestaciones, vamos a ir bebiendo por aparatos y sistemas. Entonces, a nivel de tórax, de pulmón, lo que vamos a tener son opacidades bilaterales en un 47% y unilaterales en un 13%. Estas opacidades van a ser con predominio basal bilateral. Vamos a tener también engrosamiento peribronquial hasta el 58% de los casos, derrame pleural en un 11% aproximadamente, engrosamiento septal en un 2% y podemos tener una radiografía de tórax normal en un 18%. Aquí hay que hacer notar que no necesariamente podemos llegar a observar infiltrados en vidrio despulido, aunque también podemos encontrarlos dado el antecedente de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, en esta radiografía lo que podemos observar en este paciente en el que se le diagnosticó PIMS, en general el parénquima pulmonar no se ve ninguna alteración, sin embargo, en el lóbulo inferior del lado derecho, lo que podemos encontrar es un engrosamiento peribronquial. Vemos cómo se logran delimitar los bronquios y vemos un aumento en la densidad a nivel peribronquial. En este otro paciente, lo que tenemos son la presencia de múltiples zonas de infiltrado, además de un derrame pleural del lado derecho, así como múltiples áreas en donde podemos observar un aumento en la densidad como infiltrado que tiende a consolidar. En este otro paciente, lo que podemos encontrar es una alteración en donde el lóbulo inferior del lado derecho tiende a empezar a consolidar con un poco de pérdida de volumen del mismo lóbulo y vemos todo el infiltrado alveolar que empieza a tener este paciente. En tomografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues vemos aquí el derrame pleural, lo podemos ver sin mayor problema, algunas áreas de consolidación, pero lo que nos llama la atención son todos estos engrosamientos que tenemos aquí. Así también lo que podemos observar en este mismo corte, en este paciente, es el engrosamiento peribronquial que lo podemos ver aquí, vemos el bronquio y vemos un aumento en la densidad alrededor del trayecto del mismo. En este caso también podemos observar algunos otros bronquios que presentan un poquito de engrosamiento de su pared y también vemos áreas de consolidación que tienden a consolidar como opacidades, ya sean comatelectasias, pero también lo podemos ver aquí un poquito más irregular y más amorfo con tendencia a que parecer una neumonía. Asimismo, también podemos ver el derrame pleural que tiene y todas las áreas de consolidación. En la radiografía abdominal se puede tener hasta un 75% de que las radiografías sean normales y lo que podemos observar es un hilo dinámico en un 25% de los pacientes. Aquí tenemos por ejemplo esta radiografía de abdomen de este paciente en donde podemos observar una dilatación de asas intestinales que corresponden con intestino delgado. Tenemos un poquito de colon por acá, pero en general lo que más vemos es un intestino delgado dilatado. Las asas tienden a estar centralizadas y también lo que podemos observar es líquido edema interasa. No se observa realmente alguna otra alteración en este paciente. Sin embargo, esta es una radiografía de abdomen de tórax, perdón, pero aquí lo que podemos observar también es como hay una dilatación de asas de intestino delgado. No vemos tantos niveles hidroaéreos en este paciente, solamente la dilatación de las asas de intestino delgado y a diferencia del otro paciente, estas no tienen que estar tan centralizadas y no vemos tanto líquido libre interasa como en el paciente anterior. Por ultrasonido y por tomografía a nivel de abdomen y pelvis, los hallazgos que más vamos a encontrar va a ser asitis en un 54%, engrosamiento de la pared vesicular hasta en un 23%, lodo biliar en un 15%, engrosamiento o inflamación de la pared intestinal en el cuadrante inferior derecho en un 23%. Usualmente lo que más vamos a ver involucro es el hilio interminal, el ciego y el colon ascendente y podemos observar una linfadenopatía en el cuadrante inferior derecho hasta en un 15%. Sin embargo, cuando encontramos linfadenopatías podemos encontrar cángeles prácticamente en cualquier parte del abdomen. Entonces, aquí tenemos por ultrasonido lo que podemos encontrar en cavidad pélvica, líquido libre, anecoico, homogéneo, si realmente no pareciera, pareciera más líquido de reacción inflamatoria. Aquí tenemos otro paciente, está la vejiga y tenemos líquido libre con un volumen de aproximadamente 22 mililitros. Tenemos también una vesícula biliar con su pared engrosada, edematosa. No se, se alcanza a ver un poquito de lodo biliar en este paciente, sin embargo, no se ven datos de litiasis. Y aquí tenemos otro paciente con una pared engrosada hasta 7.65 milímetros. También lo que podemos observar en las siguientes imágenes es que tenemos en fosa ilíaca derecha el ciego está engrosado hasta 4.5 milímetros. Aquí tenemos el mismo paciente en fosa ilíaca derecha vemos los vasos ilíacos y lo que podemos observar aquí es el apéndice secal, el cual se encontraba de características ultrasonográficas normales. Aquí es hacer el hincapié en que estos pacientes usualmente nos los mandan a nosotros de urgencias con datos de abdomen agudo a descartar apendicitis. Sí es importante que hagamos el diagnóstico diferencial entre un PIMS y una apendicitis porque el tratamiento cambia bastante. En este caso podemos ver como en el mismo paciente tenemos un colon que está con una pared muy engrosada y se ve hipoicoica la pared que se ve un poquito como mal definida las capas. Sin embargo podemos encontrar un apéndice que está prácticamente de características ultrasonográficas habituales. Aquí tenemos el mismo paciente a nivel de hipogastrio en topografía del ileón terminal que es lo que podemos observar también un ileón terminal que está la pared es hipoicoica de problema hipoicoico con algunas áreas psicogénicas en su interior lo que nos da un diagnóstico también de una ileitis terminal. ¿Qué más podemos observar? Si bien está descrito que el ileón terminal y el ciego es lo que más se inflama en un PIMS también aquí rastreando el hígado lo que hemos podido encontrar es que vemos estos duodenos. Vemos la primera porción del duodeno se ve la pared hipoicoica su mucosa y su luz sin embargo podemos ver el grosor de la pared que en este paciente llega a medidas a 3.2 milímetros y en este otro paciente que mide hasta 6.4 milímetros estas dos paredes están engrosadas y pues también se confirmó en este paciente el diagnóstico de PIMS así es que no solamente tenemos que buscar a nivel del ileón terminal. Aquí tenemos otro paciente en donde podemos observar el colon sigmoides como se ve también con la pared hipoicoica con algunas áreas ecogénicas que esto nos está indicando que tiene cambios inflamatorios y también lo que podemos observar es un ganglion mesentérico que está aumentado de tamaño la pared del colon en este segmento mide 6.2 milímetros lo cual también está engrosada el resto del colon podemos observar aquí unas asitas de colon que se ven con aire con gas en su interior sin embargo es importante hacer notar todo el engrosamiento que tiene esta asa ok aquí podemos observar también en fosa ilíaca derecha ganglios mesentéricos que están aumentados de tamaño en este caso el mayor mide 9 milímetros en su eje corto vemos que pierden un poco el hiliograso sin embargo mantienen la morfología ovoidea no los vemos asociados con tantos cambios inflamatorios en la grasa mesentérica como poder hacer en una apendicitis por ejemplo y no están acompañados de líquido libre aquí tenemos otro ganglio mesentérico que mide hasta 7.4 milímetros en su eje corto vemos que no se asocia con cambios inflamatorios en la grasa mesentérica y no tampoco se ve en colecciones o líquido libre aquí tenemos uno de los vasos ciliacos todos estos pacientes que se han mostrado realmente el primer diagnóstico fue un síndrome doloroso abdominal al descartar una apendicitis al hacer el ultrasonido pues vemos que realmente no son apendicitis y al empezar a interrogar un poquito más a los pacientes pues algunos causaron asintomáticos pero otros sí nos pueden decir que tuvieron el antecedente de infección por SARS-CoV-2 ya sea el cuidador principal de los pacientes o incluso el mismo el mismo paciente o que hayan tenido la sospecha por tomografía pues bueno por tomografía vamos a tener también algunos de los mismos datos aquí tenemos un paciente con asitis tenemos todo el líquido libre que tiene intraabdominal hipodensio homogéneo bien delimitado pero también lo que podemos encontrar en este paciente es un colon ascendente bastante engrosado podemos ver que mide hasta 9.1 milímetros el grosor de la pared vemos la luz llena de líquido líquido libre intraabdominal y también es de hacer notar que no hay tantos cambios inflamatorios en la grasa mesentérica la grasa mesentérica se ve muy poco estriada sin embargo no vemos más cambios inflamatorios que podemos ver por ejemplo en un apéndice ya complicada aquí tenemos otro paciente bueno el mismo paciente donde podemos observar dos cosas una vemos el edema de pared de la vesícula biliar como refuerza un poquito también con el contraste líquido de asitis bueno de asitis y vemos como la pared del intestino delgado está reforzando podemos ver un poco el patrón de válvulas coniventes pero vemos como la pared está reforzando y está con un aumento en su en su grosor aquí también es importante hacer notar que podemos observar el ciego que está aumentado de tamaño en su pared igual que el lío en terminal logramos observar varias imágenes redondeadas y bien delimitadas que corresponden con ganglios mesentéricos pero aquí algo importante es que aquí está el apéndice con un apendicolito y no tiene tantos cambios inflamatorios es muy poquito lo que está reforzando si logramos observar no hay grasa que esté estriada ni otras colecciones periapendiculares hay líquido libre pero se ve una pequeña calcificación de un apendicolito en la luz de esta imagen aquí podemos ver los ganglios mesentéricos como están aumentados de tamaño aquí tienden a estar un poquito más redondeados el apéndice con su apendicolito y en este paciente es importante que nosotros tenemos que checar todo completo tenemos que ver todo si bien se ve el hígado vemos el colon transverso como se ve de morfología y la pared se ve normal sin embargo si nos fijamos el colon descendente está con la pared engrosada aquí podemos observar como el colon está con una pared engrosada está irregular bien definida y también podemos observar lo que es bastante frecuente en los PIMS es que por más que esté engrosada la pared no vemos cambios inflamatorios en la grasa que está rodeando a esta pared entonces vemos la diferencia entre la pared del colon transverso y lo que alcanzamos a observar de colon descendente así es que también podemos esperar que solamente algunas partes del intestino sean las que estén inflamadas y otras estén respetadas aquí también lo que vamos a observar es los cambios por la ileitis terminal vemos un ileon terminal gordito edematoso que está reforzando con el medio de contraste y podemos ver un ciego y un colon ascendente que también están reforzando con el medio de contraste y se ven edematosos y su luz bastante disminuida como hemos visto podemos ver también algunos ganglios en la raíz del mesenterio que están aumentados de tamaño y un poco de líquido libre perivesicular muy muy poquito se nota pero también aquí podemos observar como también está engrosado esta parte del intestino delgado vemos un intestino delgado que también está con aumento en el grosor de su pared y algunos ganglios mesentéricos vemos está todo todo engrosado ok aquí tenemos otros dos pacientes diferentes podemos ver un colon totalmente engrosado irregular mal definido vemos un poquito de estresión grasa en este paciente sí pero realmente no corresponde la cantidad de la grasa que se ve estriada con las características que tiene esta pared del colon que se ve sumamente engrosada podemos ver también un poco del colon descendente que también está con la pared engrosada y vemos que el engrosamiento tiende a ser muy irregular algunas partes pueden estar más gorditas que otras no hay líquido libre no hay colecciones y algo que también podemos observar en estos pacientes que sí nos puede meter un poquito de ruido es por ejemplo en el vaso en este otro paciente tenemos esta imagen redondeada bien delimitada que está más central entre el polo inferior y la región interpolar del vaso por imagen pues bueno esto resultó ser un infarto esplénico si bien no es la morfología habitual de un infarto esplénico se debe considerar en los diferenciales el otro es un absceso en este paciente se hizo un estudio de ultrasonido de control el cual demostró que no había ningún cambio que no se había modificado esta imagen entonces se dio ese leído seguimiento y se vio que era un infarto esplénico esto es importante porque debemos reportárselos también si vemos algún hallazgo no habitual por ejemplo esto que no es la morfología habitual de un infarto esplénico el cual es en cuña porque puede ser un absceso y parte del tratamiento que se le da al PINS es esta inmunoglobulina que puede inmunosuprimir bueno que inmunosuprime a los pacientes y si esto es un foco infeccioso podemos empeorarlo bastante pero el riesgo beneficio de iniciar la inmunosupresión la inmunoglobulina es mucho más que el riesgo de que tenga un pequeño acceso esplénico sin embargo en este caso pues se le dio seguimiento entonces vemos también ganglios aquí aumentados de tamaño grandotes y pues el infarto que ya les había comentado en el encéfalo en encéfalo nuestros los pacientes que llegan a tener alguna manifestación por PIMS usualmente pueden presentarse como áreas de isquemia por vasculitis puede ser por vasculitis o por algún trombo que puedan llegar a presentar en este caso tenemos una tomografía de cráneo contrastada en cortes axiales y coronales de la misma paciente donde podemos observar la presencia de un infarto en topografía del óvulo temporal del lado izquierdo vemos el edema perilesional un muy discreto reforzamiento y algunas áreas hipodensas que corresponden con edema esta paciente independiente aparte de su patología de base podemos ver que el cerebro tiene muchos cambios por edema esta paciente progresó a muerte desafortunadamente progresó a muerte cerebral pero pues bueno vemos algunos cambios que que se presentaron con ella no tenía ninguna patología que sufriera una que tuviera trombofilia o que tuviera alguna cosa que la condicionara a que tuviera este que podría causar eventos isquémicos salvo el PIMS que se le que se le diagnosticó entonces la causa del infarto se atribuye al PIMS al no haber otra otra causa que justificara estos cambios tenemos otro paciente también con deterioro neurológico aquí podemos observar un involucro mucho mayor ante un área de isquemia tanto en la difusión como en sus cortes en T2 donde podemos observar toda el área de isquemia que compromete tanto el óvulo occipital como el óvulo temporal aquí están comprometidas las dos circulaciones tanto en la circulación media como en la circulación de la arteria cerebral posterior esto también es un un hallazgo secundario o una vasculitis secundaria a a PIMS no se demostró ningún otro factor de riesgo en estos pacientes a nivel de corazón realmente a nivel de corazón vamos a encontrar también algunos hallazgos que son importantes pero si tienden a ser un poco variables el porcentaje de presentación de los mismos vamos a tener derrame pericárdico aneurismas de las arterias coronarias que aquí es importante mencionar que ese estos aneurismas tienden a ser transitorios y a mejorar con el con el tiempo regurgitación valvular miocarditis y disminución en la función miocárdica lo que nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia va a ser el derrame pericárdico que es lo que vamos a ver un poco más fácil en estudios por imagen de esa entomografía o incluso en un ultrasonido cuando estamos revisando el abdomen lo que podemos observar es una este es un derrame pericárdico sin embargo aquí tenemos por ejemplo en esta tomografía de tórax contrastada en cortes axiales lo que podemos observar es un pequeño derrame pericárdico que no compromete la función del corazón pero que aquí está bien delimitado y en este otro paciente podemos ver también el derrame pericárdico que tiene también no compromete la función se asocia en estos dos pacientes pues vemos derrame pleural bilateral y algunas áreas de atelectasia o consolidación y aquí lo que podemos observar es en la arteria coronaria del lado derecho podemos ver un aneurisma de aspecto fusiforme posterior a la emergencia de la arteria coronaria del lado derecho como conclusiones tanto el PIMS presenta manifestaciones clínicas y por imagen muy variadas debe considerarse en los diagnósticos diferenciales no solo en abdomen agudo sino también en pacientes que presentan manifestaciones neurológicas o manifestaciones a nivel de corazón que no nos concuerden con el cuadro clínico o en pacientes técnicamente previos sanos nuestra labor es identificar pacientes que puedan cumplir con los criterios para PIMS y coordinarnos con los médicos tratantes para adecuar el manejo del paciente es muy frecuente que sobre todo por las manifestaciones abdominales que tienen estos pacientes que el primer motivo de consulta con nosotros como radiólogos es un abdomen agudo es una apendicitis y necesitan ya sea el ultrasonido o la tomografía para confirmar el diagnóstico es importante que si nosotros vemos que si no solamente el colon tiene que más inflamatorio sino que encontramos más líquido libre que no se ve turbio para pensar en una apendicitis complicada estamos encontrando edema de pared de la vesícula biliar estamos encontrando que el resto del colon también está con cambios inflamatorios si vemos derrame pleural al momento de hacer la exploración o incluso derrame pericárdico nosotros debemos considerar sugerirle al médico tratante que debe considerar la probabilidad de PIMS hay que reinterrogar al paciente se deben de correr los estudios tanto la PCR como tener antes sentido una PCR positiva o correr los estudios de serología o de anticuerpos para poder dar el diagnóstico y adecuar el tratamiento al paciente es muy importante que si bien si se parece a todo estamos en mitad de una pandemia y que los pacientes pediátricos pueden cruzar relativamente asintomáticos la infección por SARS-CoV-2 y a partir de las dos semanas como está demostrado en la literatura pueden empezar a presentar este tipo de sintomatología es importante también mencionar que igual pueden tener leucocitosis puede simular completamente un apéndice pero en algunos pacientes si tenemos también nosotros que tener un poco de alto grado de sospecha para poder diagnosticar esto y si nos piden un apéndice si podemos hacerlo rastrear todo el abdomen porque como vimos la mayoría de las de las manifestaciones son a nivel abdominal se puede los hallazgos por tomografía a veces han sido por que la neumonía no remite y encontramos cosas que son muchísimo más diferentes a una a una neumonía o por alguna otra situación diferente que se le solicite al paciente entonces si debemos considerarlo como un diagnóstico diferencial en este momento sobre todo si sabemos que ese paciente cursó con infersión por SARS-CoV-2 o alguno de sus familiares o cuidadores primarios también la tuvo espero que les haya sido de de utilidad que este tema les haya se ha interesado y pues muchas gracias por el por el tiempo este prestado para esta para esta presentación y pues todo el mundo podemos tener nuestra resonancia magnética en nuestra casa es bastante bonito muchas gracias y muchos saludos